Saludos para Maydor Mendoza, Eximal Aguacatal, Cumbia Cumbia, Saludos para Sebastián Chávez Mendoza, Eximal Aguacatal, Cumbia Cumbia, Saludos para Sebastián Chávez Mendoza, Eximal Aguacatal, Cumbia Cumbia, Saludos para Sebastián Chávez Mendoza, Eximal Aguacatal, Cumbia 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 C Que tú me vas, que fue el amor Que tú me das, que tiene dolor Sería un agabundo, solo en este mundo sin rumbo Sin rumbo Si tú me vas, que fue el amor Que tú me das, que tiene dolor Sería un agabundo, solo en este mundo sin rumbo Sin rumbo Hace mi cabeza, mira todas horas Contigo, contigo, contigo Tú me das cuenta, tú me descontrolas Por ti me la paso, imaginándote Digo, me das, que tiene dolor Por ti, créteame Hace mi cabeza, mira todas horas Tengo la vuelta, tú me descontrolas Tengo la vuelta, tú me descontrolas Tengo la vuelta, tú me descontrolas Venga todo el mundo con las manos para arriba ¡Alegría, alegría! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Mi mirada no está pa' llamándote Nunca me sabéis lo que yo voy Oye, tú eres animal y yo soy el vital Me voy al cercano y voy formando un plan Solo empezamos a hacer el pulmón Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van veniendo mal Es lo que yo hago sin ningún apuro Despacito, quiero decir a tu cuello despacito Quiero decirle que cuando te has oído Para que te pareciera de tu ritmo Despacito, quiero decirle que tu cuello despacito Que te pareciera de tu laderito A mí me tocó que yo no me doy un grito Quiero decirle bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le peguen a mi boca Tu lugar es más bonito Deja de poder pasar las zonas de peligro A mí me tocó que yo no me doy un grito Y que olvides tu apellido Si te pido un beso metándolo Dicen que estás besándolo Llevo tiempo intentándolo No me estoy tan cercándolo Sabes que mi corazón contigo me hace pampa Sabes que esta nena está probando de mi pampa Lleva de mi beso, para mí como te sabes Quiero, quiero, quiero ver por tu amor A ti me llave Yo no tengo pisa, yo me quiero Yo me llave Empecemos lento Despacito a pasito Suave, suavecito Vamos a pegar tu poquito a poquito Yo no tengo pereza con esa destreza Yo no tengo pisa con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Vamos a pegar tu poquito a poquito Yo no tengo pereza con tu propia cabeza Pero para mojarlo y tengo la fiesta Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, en tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo soy Oye Tú eres el imán y yo soy el metal Yo no voy a hacer caso y conforme a tu mirada Solo que pensar lo que se leere junto Ya, ya me estás escuchando Más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo mal Esto es lo que está malo Si, en tu mirada no voy Despacito Quiero disfrutar tu cuello despacito Que así me diga cosas al oído Para que se acuerde sin estar conmigo Despacito Quiero disfrutar tu cuello despacito Estas las paredes de tu narito Es el mismo que todo está mal grito Quiero ver bailar tu cuello Quiero ver tu ritmo Quieres bailar a mi boca Tu lugar es favorito Es el mismo que pasar las horas de peligro Va a terminar con tus gritos Y te olvides con venido Másito, másito Suave, suavecito Todo me pegando Poquito, poquito Es que tú me beso Con esta letreza Esto es el avance Todo se busca dentro Másito, másito Suave, suavecito Vamos a pegarme Poquito, poquito Lo que te enseñe Es que tú me beso Con esta letra Quiero disfrutar Lo que tengo en la pierna Despacito Eso es eso Despedimos a los amigos del Comité Un buen aplauso Huepa, huepa Huepa, huepa Vaya, vaya Eso Así que nos vemos A partir de las ocho y media de la noche Gracias por ver el video